Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a la hora de Carisma Producciones Arequipa TV, correspondiente al mes de diciembre, ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida, como siempre, tu amiga, María Ramírez Zúñiga, en la conducción de esta programación, en la dirección, el señor Florencio Arque. La hora de Carisma Producciones, bueno, mes importante, diciembre, empiezan las fiestas en mi tierra linda, Chukibamba, aniversario de la mamita Concepción, también nuestra, nuestra fiesta más importante, como es Navidad. Vamos a iniciar con los fabulosos pioneros de Chukibamba, pero esta es Al Estilo Errante, en las voces de Víctor Urday Manchego, y de José Minaya, escuchemos Al Estilo Errante. Música Hermano del alma, quiero hablar contigo, solo un momento que lo necesito, y mientras te cuente una triste historia, tomamos un trago tal vez muy amargo, y amargos recuerdos. Música Música Era la más linda de todito el barrio, diez años con ella viviendo la vida, seres más dichosos no había en el mundo, no habrá tampoco así es hermano, cansado de halagos, caricias y besos la muy traicionera, falsa y mentirosa se fue de repente matando a mi vida por él, por él esta pena, por él este trago diez años con Marta, pucha, como él Música Pasen los momentos más dulces y feos diez años con ella, como pasa el tiempo hoy día no hay Marta, hoy día no hay nada pucha como duele Estudio de grabaciones de audio y video Carisma Producciones para todos los artistas de Arequipa y el sur de nuestro querido Perú grabamos bandas, dúos, conjuntos sicuris, sonistas, folclor, criollo, rock y todo género musical experiencia, calidad y garantía de una empresa al servicio de los artistas del Perú Avenida Libertad 306 Urba y Nación Jorge Chávez La Domada celular 959-6332-63 y para mis amigos de la sala de grabaciones Carisma Arequipa Perú audio y videoclip Carisma Producciones primer estudio de grabaciones musicales del sur del Perú ¡Ahora sí! Hemos escuchado esta bonita canción al estilo errante con los fabulosos pioneros de Chucky Bamba ¡Qué hermosa que es nuestra música! ¡Vamos a continuar! Y esta vez siempre con la hora de Carisma Producciones saludando por supuesto a toda mi gente linda de Chucky Bamba en este mes estamos de aniversario a nuestra fiesta grande de la mamita Concepción con esta bonita canción en la voz de tu amiga María Ramírez Úñiga La Chucky Bambina para ustedes Con la calidad de Carisma Producciones vamos a brindar por los éxitos La Chucky Bambina María Ramírez Madre querida Madre querida dueña de mi vida Madre bendita dueña de mi alma esta es mi vida Adentro de mi pecho Quieres la joya apreciada de mis sentimientos Quieres la joya apreciada de mis esperanzas Cuando me vaya de mi tierra amada Cuando me ausente de mi chukibamba En mi aliento estará tu nombre Mi mamita Concepción por toda la vida Mi mamita Concepción por toda la vida Mamita Concepción, madre bendita Tu fiesta grande, el 8 de diciembre Toma mis dichas, toma mis tristezas Toma mis dichas, toma mis tristezas Dale la fe a mi pobre alma Dame la fuerza divina de tus bendiciones Dame la fuerza divina de tus bendiciones Cuando me vaya de mi tierra amada Cuando me ausente de mi chukibamba En mi aliento estará tu nombre Mi mamita Concepción por toda la vida Mi mamita Concepción por toda la vida Virgencita Inmaculada Te llevo adentro, dentro de mi alma Virgencita Inmaculada Te llevo adentro, dentro de mi alma Que hermosa que es nuestra música Así es señores Vamos a continuar con la hora de carisma Producción este de Arequipa Y esta vez nos vamos hasta el valle del Colca Y desde ahí viene Beltrán Lupaca Con esa hermosa voz Con lágrimas de Alcolca para ustedes meiner Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, es el amor! ¡Ay, es el amor! Es el amor... Pero es ella que me hace feliz... Pero es ella que me hace feliz... Solo se cosecha del árbol que se plantó... Por eso me dicen que soy un soñador... Ella es mi amor... Ella es mi hambre, mi sed, ella es mi vida... Por esa mujer yo voy hasta la guerra... Yo soy un soñador... Yo soy un hombre fuerte, no soy un hombre débil... Ay, es el amor... 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 Seguimos con lo que nos gusta... Nuestra música peruana... Y esta vez... De la discoteca de Carisma Producciones... Hemos encontrado esta bonita canción... Una gran artista que ya... Bueno, ha triunfado a nivel nacional... También Regina Corazón... Con el arpa de Eber Cotrina... Y en la animación... El popular Osito Barney... Escuchamos esta bonita canción... De todos los pueblos... De mi provincia... Norte... Centro... Sur... Ya lo comentan... Ya lo reclaman... Es Regina Corazón... De esa blanca ciudad de Arequipa... Para ti con amor... Estoy bien convencida... Que ya no amo a nadie... Ahora solo vivo... Solo para odiar... Estoy bien convencida... Que ya no amo a nadie... Ahora solo vivo... Solo para odiar... Porque me he dado cuenta... Que ya no hay un recuerdo... Esta es la causa... Que ya no se quiere... Porque me he dado cuenta... Que ya no hay un recuerdo... Esta es la causa... Que ya no se quiere... En esta vida... No hay hombres buenos... Tampoco hay mujeres buenas... Por eso... Por eso les canto esta canción... Regina Corazón con Cariño... Estoy bien convencida... Que ya no amo a nadie... Ahora solo vivo... Solo para odiar... Estoy bien convencida... Que ya no amo a nadie... Ahora solo vivo... Solo para odiar... Porque me he dado cuenta... Que ya no hay un recuerdo... Bueno... Esa es la causa... Que ya no se quiere... Porque me he dado cuenta... Que ya no hay un recuerdo... Esa es la causa... Que ya no se quiere... Por eso ando llorando... Por eso ando cantando... Si me engañaste... Es que importa... Así solita soy feliz... Por eso ando llorando... Por eso ando cantando... Si me engañaste... Es que importa... Así solita soy feliz... Y ya no tienes por qué... Subir... Ni llorar Regina... Porque aquí estoy yo... Ah... Eso sí... Claro... O si no... Pregúntale a los chicos... Están abajo... Arriba la palma chicos... Esta es una nueva voz... Que se impone a nivel nacional... Duela que le duela... Digan lo que digan... Aquí esta bonita primicia... Para ti con cariño... Vamos Sonita Condori... Para las producciones... Nacidos para ti... Ay... Síganme... 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 Lo bueno sobre... Eso... Ajá... Vamos a ver... Ay no más... ¡Satanás! Ay no más... Ay no más... Los manuelos... Ay no más... ¡Satanás! Siempre con la hora de carisma... Producciones para ustedes... También quiero enviar un saludo especial para amigos que se conectan con las redes con nosotros en Ottawa, en Canadá, para nuestro amigo Serafín Mamani. Bueno, él siempre está pendiente de nuestra programación. Saludos para ti, Serafín. Y nos vamos hasta Espinar. De ahí también tenemos en nuestra discoteca al popular chinito de Lande. Así es. Felipe Paucara Cruz con esta bonita canción con su grupo Los Tesoros del Perú. Un saludo cordial también para mi amigo Max Chano, para Willy Cosco Mantilla y para Juan de Dios Condori. Escuchemos esta bonita canción. Soy tu chinito de Lande y los tesoros del Perú. Quisiera ser naranjita de la hacienda de guando. Quisiera ser naranjita de la hacienda de guando. Para que me andes chupando con tus hermosos labios. Para que me andes chupando con tus hermosos labios. En una noche de luna tú me prometiste. En una noche de luna tú me prometiste. En una noche de luna tú me prometiste. Quedarme toda la vida, nunca olvidarme. Amarme toda la vida, nunca abandonarme. Con este bonito recuerdo llegamos al corazón de todos los pueblos del Perú entero. Salud, Marciano Torres. Aquel saucer verde fueron nuestro testigo. Aquel saucer verde fueron nuestro testigo. Donde la vaca paquita nos estaba cantando. Donde la vaca paquita nos estaba cantando. Si tú me quieres, tú me querrás. Si tú me amas, tú me amarás. Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Corre, tirarme, se acabará. Si tú me quieres, tú me querrás. Si tú me amas, tú me amarás. Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Corre, tirarme, se acabará. ¡Qué dulces melodías! Con las guitarras de Mac Chano Willy Jons con mantilla Elvis Rósulo En la percusión Juan de Dios con Nori En los teclados Dios el chancoya ¡Eso sí! ¡Y siempre, hombre! Con estudio de grabaciones Carisma Arequipa, Perú ¡Esa zapateadita! ¡Muévase, muévase, muévase ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita jarana! ¡Al estilo de Chirito de Londres! ¡Y los tesoros del Perú! ¡Te lo dice tu chocherita, Freddy Duque! ¡Ja, ja! Siempre gozando de la buena música Recordándoles que Toititas, estas canciones que usted escucha a través de esta programación de la Hora de Carisma Producciones son Trabajos artísticos musicales grabados en este primer estudio profesional Carisma Producciones para Ustedes Y esta vez nos vamos hasta Cailloma Y de ahí también llegaron los hermanos Infa de Cailloma Antes enviar también un saludo cordial para amigos A Víctor Infa A Víctor Infa A Leonidas Infa También para Rosita y Flor Infa Escuchemos esta bonita canción Y de ahí, en Akiwa, Salamanca ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Y ahora y ahora tus penas sufre sufre tu dolor Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Y ahora y ahora tus penas sufre sufre tu dolor Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Muy tarde te arrepientes lo que has hecho conmigo Y seguimos con esta bonita programación. También recordarles a ustedes, amigos, que estamos totalmente reactivados en cuanto al alquiler de equipo de sonido profesional para grandes eventos. De igual manera, hacemos sus videoclips con drone y cámaras 4K, así es que pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en nuestro spot. Vamos a continuar y esta vez también presentamos de nuestra discoteca a los corales del Perú en la dirección de Edward Aztokilka. Una bonita canción para ustedes. De nuestra audios todopoderoso. Hoy te presentamos estos sextos musicales. Para ti, Perú, somos los corales. Perú, somos los corales. Perú, somos los corales. No tienes corazón, ni menos compasión. ¿Por qué te han vuelto así, falsa mujer? No tienes corazón, ni menos compasión. No tienes corazón, ni menos compasión. No tienes corazón, ni menos compasión. Pero yo te canto comoueras. Si no te ha vuelto así. Por di. Sí. Vamos corales, siempre y con lo nuestro Vamos ahora ¿Por qué te han hecho así, falsa mujer? No tienes corazón, ni menos compasión ¿Por qué te han vuelto así, falsa mujer? No tienes corazón, ni menos compasión ¿Por qué, por qué, por qué tuvo que ser así? ¿Por qué, por qué, por qué tuvo que ser así? Te fuiste, me dejaste falso, falso amor ¿Por qué, por qué, por qué tuvo que ser así? ¿Por qué, por qué, por qué tuvo que ser así? Te fuiste, me dejaste falso, falso amor Falso, falso amor Y nada eres tú, mujer Todo lo que se hace en esta vida se paga ¿Cómo sufrirás? ¿Cómo llorarás? Se sufre, pero se prende Tú seguirás tu rumbo así Yo seguiré mi rumbo así Caminarás de brazo en brazo Al final yo seré feliz Tú seguirás tu rumbo así Yo seguiré mi rumbo así Caminarás de brazo en brazo Al final yo seré feliz Tú seguirás tu rumbo así Yo seguiré mi rumbo así Caminarás de brazo en brazo en brazo en brazo Ayacucho Ayacucho Aburrida De una empresa al servicio de los artistas del Perú Avenida Libertad 306 Urba y Nación Jorge Chávez La Lomada Celular 959-6332-63 Y para mis amigos de la sala de grabaciones Carisma Arequipa Perú Audio y videoclip Carisma Producciones Primer estudio de grabaciones musicales del sur del Perú ¡Ahora sí! Siempre con su majestad la música Esta vez nos vamos hasta Apurímac Y ahí también tenemos en nuestra discoteca a Yolanda Villegas Así es, Brisa de Apurímac También enviar un saludo cordial para el profesor Wilfredo Villegas De igual manera para Isaac Vega Guevara Un saludo cordial para ustedes amigos Y escuchemos la voz de Brisa de Apurímac Ganadería Ganadería, señor exaltación Mara con su apampa De la señora Yolanda Villegas ¡Vamos, señor Antonio Bolívar! ¡Señora Eva Ñaue Peña! ¡Señora Darío Ñaue Peña! ¡Nispalí Ñaue, Rube Bolívar! ¡Por nuestra tierra Cotabamba! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Eso, señora Alejandrina Enriquez Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿y qué pide la gente en estas fiestas patronales, sobre todo en mi tierra linda? ¿Qué pide la gente? ¡Banda! ¡Banda pide la gente! Esta vez también tenemos en nuestra discoteca a la banda Real Juventud del Colca en la dirección de Víctor Huegua. Escuchemos esta bonita melodía. Andaray, Yenakiwa, Saladón. ¡Recuerda que el humildad es la base de toda la verdadera grandeza! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, chicos, chicas! ¡Tengo miedo de decirte cuánto te quiero, cuánto te amo! ¡Brindemos por ello! ¡Brindemos por ello, amigos! Mágicas melodías que acarician tu corazón chiquita, bonita, solterita. ¡Cuánto más de quince! ¡Más me despreciaste! ¡Pero otro no cansa! ¡Hasta el corazón más enamorado se cansa! ¡Recuerda que tuvo una vuelta! ¡Tuvo una vuelta! ¿Dónde está la familia Fernández Gutiérrez? ¡Así, así! ¡Salud, salud! ¡Échale! ¡Cubermina y esposa María del Carmen Huercaya e hijos! ¡Unito amor, bonito amor! ¡Dónde está Juan Carlos Cruz Luque y familia! ¡Vamos, vamos! ¡Señora Anita Quispe Luque e hijos! ¡Alexandra, Ariely y Luis! ¡Y desde el cañón más profundo! ¡Helicónica! ¡Alimpación musical! ¡Real juventud helicónica! ¡Tenía que ser, 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 ser así! ¡Se viene con las cervecitas el popular Pacay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para Juancito Ayazaca y esposa e hijos! ¡Buena Pacay! ¡Ahora con todos los otros chicos! ¡Señora Cristina Flores Condori! ¡Y toda la familia Flores Condori por rumbo! ¡Hecho, hecha! ¡Eso sí! ¿Dónde está Miguelito Guabalí? ¿Dónde está, dónde está? ¡Nuestros amigos de Chukibamba! ¡Vamos muchachos, vamos muchachos! ¡Los éxitos ahora son los nuestros! ¡Los nuestros! ¡Porque somos humildes! ¡Somos carimpáticos! ¡Somos alegres! ¡Y lo más importante, somos solterinos! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Acupación musical! ¡Real Juventud de Nicolca! Escuchando la bonita música, por supuesto. También quiero enviar un saludo especial a gente amiga que interactúa por las redes. Un saludo cordial también para mi paisana Esperanza, Manrique Medina, en Cosme. Bueno, ella siempre también nos envía gestos de aliento para continuar con esta bonita programación. Un saludo también para Gonzalo Medina, así es. Un gran guitarrista también de Padre Chukibombino. También a Jocelyn Vargas Chacón y a Luis Barrios Guamaní, que siempre nos están poniendo dedito arriba. Y usted que espera también, amigo, así es. Comparte esta bonita programación y déme un me gusta para yo poder seguir creando contenido para esta bonita página de la Hora de Carisma Producciones. Y por si acaso, les paso la voz. Bueno, a veces las redes se nos caen, hay fallas. Y si por ahora ve usted, bueno, se nos cae, vaya a YouTube, entra a la página de María Ramírez y ahí encuentra nuestra programación. Y todas las demás también que emitimos mensualmente de la Hora de Carisma Producciones. Y vamos a continuar y también de nuestra discoteca. Esta vez tenemos a Rebelión Ancachina en la voz de Olga Chambi. Escuchamos nuestra música guarasina. Con cariño para la familia Chipana Tapia. Espejito compañero, mírame que triste estoy. Espejito compañero, mírame que triste estoy. Corredile a mi cholito, que triste llorando estoy. Corredile a mi cholito, que triste llorando estoy. Palomita mensajera, dime por dónde irás. Palomita mensajera, dime por dónde andarás. Llevándole a mi cholito, la carta que te daré. Llevándole a mi cholito, la carta que te daré. Así señora Francisca Tapia. Una vueltita más, pero sin llorar. ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? Será tal vez la respuesta de aquel mensaje que vía. Será tal vez la respuesta de aquel mensaje que vía. ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? Será tal vez la respuesta de aquel mensaje que vía. Será tal vez la respuesta de aquel mensaje que vía. Mi corazón ha de llorar, mi corazón ha de sufrir. La respuesta recibiré porque mi amado me enviará. Mi corazón ha de llorar, mi corazón ha de sufrir. La respuesta recibiré porque mi amado me enviará. Mi corazón ha de llorar, mi corazón ha de sufrir. La respuesta recibiré porque mi amado me enviará. Mi corazón ha de llorar, mi corazón ha de sufrir. La respuesta recibiré porque mi amado me enviará. Y continuamos con la buena música. Y esta vez nos vamos también hasta la zona alta del Cusco Acanas. Y de ahí llegó triunfador de los Andes. Triunfo Chara con esta bonita canción. Escuchemos. Triunfo Chara con esta bonita canción. Sotera Camino y Guajdín Cú. Y manzana Camino y Guajdín Cú. Es el conjunto. Y manzana Camino y Guajdín Cú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con esta bonita programación, escuchábamos así es a Silvia Arca Ramírez con estas bonitas melodías de Puno. Y esta vez también seguimos por Puno y vamos a saludar de manera especial a Isidro Beleto Uaraguara, conocido como el Cholo más Cholo, con esta bonita canción que él mismo la canta. ¡Aquí está! ¡El Cholo más Cholo! ¡Eso! Salí del Cusco a Quillabamba Salí del Cusco a Quillabamba En el trencito de pasajeros En el trencito de pasajeros Acompañado con mis amigos Acompañado con mis amigos Por toda la ruta de Quillabamba Por toda la ruta de Quillabamba Pase macho, picho, bollanta y tambo Pase macho, picho, bollanta y tambo Muy alegremente con mis amigos Por todo el valle de Quillabamba Pase macho, picho, bollanta y tambo Pase macho, picho, bollanta y tambo Muy alegremente con mis amigos Por todo el baile de Quilabamba A mi ladito una chiquilla A mi ladito una chiquilla Ella me dice nos quedaremos Ella me dice nos quedaremos Así será como será, así será como será Me quedaré o no será Con la chiquilla que me llama Así será como será, así será como será Me quedaré o no será Con la chiquilla que me llama Bailando, bailando y gozando Señora Lidia Zampacayo Y el Gordito Manuel Y nos vamos a Purimac Aquila Andahuayla Y les gustó esta bonita canción Gracias también enviar un saludo cordial Para Vicente Zonco Y recordar también a quien se fue A Pablito Guayua Con esta bonita melodía que escuchamos Con el Cholo más Cholo Vamos a continuar Y esta vez también Por Navidad Así es Yo tengo una bonita canción Que la presenté para el Ministerio de Cultura Gracias también por supuesto Por el apoyo Hemos hecho este bonito trabajo Y de esta manera Estoy llegando al final De esta bonita programación De la Hora de Carisma Producciones Y yo me despido Hasta el próximo año Que estaremos continuando Con esta bonita programación Gracias a ustedes Por sintonizarnos Gracias también a nuestro Padre Bendito y Eterno Por permitirnos llegar A cada uno de ustedes Nos vemos Hasta el próximo año Chaucito amigos ¡Adiós! Enalteciendo Lo mágico de nuestra música Aquí está ella María Ramírez Úniga Chucky Bambina Niño pobre De manitos duras Con tu grito De amor y ternura Nadie sabe De tu desventura Nadie sabe De tu sufrimiento Nadie sabe De tu desventura Nadie sabe De tu sufrimiento Niño pobre Mérita inocente Tú sí sabes De esta vida triste Por las calles Caminando solo En los carros Vendes caramelos Por las calles Caminando solo En los carros Vendes alegrías Como goza Don Florencio Arque Llevando nuestra música A todos los corazones Del Perú Gracias A Carisma Producciones Niño pobre Carita inocente Tú sí sabes De esta vida triste Por las calles Caminando solo En los carros Vendes caramelos Por las calles Caminando solo En los carros Vendes alegrías Las flores blancas Desde mi jardín Son los colores De tu inocencia A Dios le pido Te proteja siempre Niño ambulante Niño trabajador Las flores blancas Desde mi hija De ti Son los colores De tu inocencia A Dios le pido Te proteja siempre Niño ambulante Niño trabajador Te lo pido De tu inocencia Música De tu inocencia De tu inocencia De tu inocencia De tu inocencia Estudio de grabaciones de audio y video Carisma Producciones Para todos los artistas de Arequipa Y el sur de nuestro querido Perú Grabamos bandas, dúos, conjuntos Sicuris, sonistas, folclor, criollo, rock y todo género musical Experiencia, calidad y garantía de una empresa al servicio de los artistas del Perú Avenida Libertad 306 Urba y Nación Jorge Chávez La Lomada Celular 959-6332-63 Y para mis amigos de la sala de grabaciones Carisma Arequipa Perú Audio y videoclip Carisma Producciones Primer estudio de grabaciones musicales del sur del Perú ¡Ahora sí!